Extremar precauciones y respetar los señalamientos colocados en las carreteras puede disminuir el riesgo de accidentes, sobre todo en los tramos en reparación. Oscar Espada Cortés, administrador de Cruz Roja, Guaymas, aseveró que la mayoría de los accidentes son provocados por la imprudencia de los conductores, que no respetan las reglas establecidas, rebasan, invaden carril, superan los kilómetros permitidos para circular y se distraen. Esto ha generado percances con consecuencias fatales. Los tramos señalados por la Secretaría de Comunicación y Transportes, así como los señalamientos de no rebase, la mayoría han sido por esa causa. Desgraciadamente, en todos estos tramos en reparación, donde la velocidad es de 60 a 80 kilómetros en alguno como máximo, que son tres tramos, son tramos largos, son casi 30 kilómetros de reparación, de construcción de la carretera, no estamos los automovilistas respetando los índices, si vamos arriba de los 80 kilómetros por hora, efectuamos rebases temerarios y pues esto es lo que está ocasionando este tipo de accidentes. Espada Cortés dijo que siempre es peligroso conducir en carreteras que están en construcción, como en la carretera Federal México 15, ya sea de Guaymas a Hermosillo o de Guaymas a Obregón. En dichos tramos hay un carril habilitado para ambos sentidos, es ahí donde los conductores deben respetar el kilometraje marcado y sobre todo no rebasar, ya que más vale llegar 20 minutos tarde que no llegar a sus destinos. Con imágenes y edición de Noé Cabrales, para las Noticias, Michelle Miranda.